Hola que tal, muy buenas noches, quien les habla es Hugo Luis Alvarado de Apunto Caramelo Televisión. Hoy, 7 de noviembre, estuvimos con Diego Leonel Martínez cubriendo con nuestras cámaras uno de los lugares más visitados en nuestro querido barrio lugano. Un hermoso resto bar llamado Softbox, ubicado en Avenida Riestra 5762. Tuvimos el privilegio de realizar nuestra querida fiesta Apunto Caramelo Televisión allí, con la participación de una gran persona y gran talento, Nico Jackson. Y terminamos con la mejor música de Gustavo DJ, allí con la mejor onda y energía de todas las personas que estuvieron visitando. Muchas gracias desde ya, y aquí va parte nuestra fiesta en Softbox Bar de Apunto Caramelo. Hola que tal, muy buenas noches aquí en Softbox Bar, aquí a Apunto Caramelo, Apunto Caramelo TV para todos ustedes. Lo mejor de Villa Lugano, a full, la gente disfrutando, momentos compartiendo con amigos, con familia, espectacular. Y Nico Jackson en su show, espectacular, sensacional. ¡Ico Jackson! ¡Ico Jackson! ¡Ico Jackson! ¡Ico Jackson! ¿Qué es eso? en un solo cielo los bailarines vamos un abrazo y si vosotros acariciándonos sintiéndonos también los bailarines los bailarines vamos a vamos a probar probar el arte de volar bailar pegados es bailar bailar pegados es bailar es bailar es bailar y 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